¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es la nueva temporada de Raw Company y es que como siempre lo he dicho, las cosas cuando se tienen que aplaudir y cuando se tienen que felicitar hay que hacerlo señores al igual que de la misma manera que cuando pues bueno ya hay algo malo pues también hay que decirlo, no nada más quedarse callado y nada más decir las cosas buenas o no nada más decir las cosas malas, así es de que pues bueno, en el videito del día de hoy señores vamos a hablar precisamente acerca de lo que es la nueva temporada y pues bueno, de fondo tenemos un gameplay en el nuevo mapa que la verdad chicos se ha convertido en mi mapa favorito la verdad últimamente como que me gusta estar ahí como que quisiera que me tocara pues a cada rato lo que es ese mapa la verdad es de que nunca me imaginé que un mapa me llegara a gustar tanto como ha sido este además de que pues bueno, la verdad es de que Hyres Studios se ha rifado con lo que es esta temporada número 3 la verdad estoy súper contento, estoy muy feliz pero al mismo tiempo también estoy muy molesto también porque pues bueno obviamente tenemos pues todavía los mismos servidores, no arreglan absolutamente nada te siguen penalizando, los servidores te siguen expulsando y pues bueno, obviamente todo eso de alguna manera pues no está chido entonces pues bueno, el día de hoy señores vamos a hablar primeramente de lo bien que hizo la gente de Raw Company con esta nueva temporada y es que la verdad estoy fascinado, estoy súper contento y estoy súper hypeado con lo que es la nueva temporada, temporada número 3 que la verdad a mí en lo personal me encantó siento que todo el contenido que metieron en esta nueva temporada está súper mamadísimo además de que pues bueno, hay que recordar que también por ahí habían comentado que iban a meter lo que es la maestría de las armas pero pues bueno, digo de alguna manera pues no se pudo todavía obviamente no han dicho que no lo van a meter, posiblemente da algún error o posiblemente si lo llegan a activar pues obviamente van a, este, cómo se llama, a desarreglar otra cosa o van a meter la maestría de las armas si van a desarreglar otra cosa por no decir otra palabra que pues bueno, estoy seguro que en cualquier momento lo voy a decir pero bueno, la cuestión es chicos de que pues hay que recordar que pues bueno, ya saben que si hacen una modificación en un juego pues obviamente mejoras una cosa pero ya desarreglaste otra o ya arruinaste otra cosa entonces, la verdad señores, hay que tener un poco de paciencia en ese aspecto que las cosas también no son así como que digas ah ya nos dijeron que le iban a meter y no lo hicieron, o sea digo, no creo que sea el único juego que haga eso el cual te diga, sabes que vamos a meter tal contenido y a la mera hora no lo hacen y lo meten más adelante o sea digo, realmente no es el único juego que hace eso, básicamente son muchos juegos que hacen que pues bueno, de alguna manera te dicen, sabes que vamos a meter todo esto y a la mera hora nada más meten determinada cosa y al final pues bueno, ya terminan metiendo pues bueno, lo que habían prometido, ¿no? esperemos que en esa misma temporada metan eso de las maestrías de armas y pues bueno, lo más seguro es de que van a dar ahí como que algunos charms o algunos colgantes o incluso algunas estampas para lo que son las armas la verdad es que todavía pues no lo sabemos cómo vaya a ser esta maestría, vaya, ¿no? o sea no sabemos qué vayan a dar en las maestrías para las armas ahora, por otro lado señores, la verdad es de que el pase de batalla creo que ha sido de los mejores pases de batalla que han metido sinceramente, ahora sí se quemaron la cabeza la gente de Raw Company ahora sí se quemaron la cabeza porque la verdad las skins tanto para las armas, bueno no digo que todas pero algunas incluyendo la que es así como que exótica, la verdad se súper hiper mega rifaron con esa skin y yo creo que todos le están metiendo caña para poder ya tener pues precisamente esa skin de arma, ¿no? además de que pues bueno, las skins que metieron para los personajes, la verdad estoy muy muy contento porque metieron más skins para personajes y que la verdad ahora sí realmente valen la pena por lo menos para mí valen la pena chicos y a mí me encanta, la verdad el pase de batalla está fabuloso y otra de las cosas que también me tiene muy muy feliz es de que hayan cambiado precisamente los trajes aéreos por lo que son los skyboards que la verdad a mí en lo personal ese tipo de patinetas así me fascinan, me encantan de hecho desde la película esta de Volver al Futuro 3 o bueno más bien las películas de Volver al Futuro donde sacan esa patineta la verdad así yo decía wow esa está súper genial además de que pues bueno uno de los juegos también que me gustan bastante son los de snowboarding que es en la nieve obviamente y eso porque me trae muchos recuerdos esos tipos de juegos pero el punto es de que me gusta mucho ese tipo de patineta vaya o sea así como que sean este voladores y todo ese rollo vaya ¿no? o deslizadores o como le quieran llamar vaya ¿no? en este caso pues el skyboard siento que fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado para poder poner o sustituir lo que son los trajes aéreos por otro lado chicos hay que recordar también que pues bueno obviamente de este skyboard no nada más quiere decir que es ese diseño creo que hay dos diseños que es precisamente este diseño taku y el otro también que es un diseño un poquito más más como que un poquito más rudo vaya ¿no? así como que colores más opacos quiero yo creer bueno decirlo de alguna manera lo cual bueno también está súper chidísimo y realmente chicos estoy 100% seguro que aunque hubieran metido paracaídas hubiera estado súper genial porque por lo menos ya es algo distinto o sea realmente ya es algo diferente a lo que siempre estamos viendo con los trajes aéreos y ya saben que yo siempre he sido de los que a mí no me llamaban la atención el comprar skins para trajes aéreos porque realmente me daban igual sinceramente entonces quiero yo creer o bueno por lo menos yo diría que pudieran meter más este tipo de skateboards o ya sea bien algún tipo de paracaídas no sé a lo mejor me estoy alucinando bastante pero estaría chido que metieran ese tipo así como de paracaídas cuando ya vas cayendo pues que se abra el pinche paracaídas o etcétera etcétera digo de alguna manera tampoco no es como que sea una altura muy alta que sea digamos de alguna manera realista porque ya saben que siempre nunca falta la gente que según supuestamente quiere ver todo realista pero obviamente eso jamás va a pasar en un videojuego al final como su nombre lo dice es un juguete ah no perdón esa es otra cosa es un videojuego señores o sea que en un videojuego puedes hacer lo que se tinche tu regalada gana siempre y cuando llame la atención y le guste a la gente pues obviamente de esa manera la vas a tener contenta entonces por lo menos yo estoy contento de que hayan modificado los trajes aéreos y hayan puesto precisamente el skyboarding la verdad me encanta sinceramente me gusta muchísimo y se lo puse a todos los personajes y espero ya poder avanzarle más rápido al pase de batalla para poder obtener el otro skyboarding ahora otra de las cosas señores el mapa la verdad es de que el mapa a mí en lo personal me encanta muchísimo creo que se ha vuelto de mis mapas favoritos y miren que yo no soy de siempre agarrar ay este es mi favorito este es mi main y este es mi arma exclusiva y este es mi no nada de eso yo siempre todo en todos los juegos siempre trato de jugar con todas las armas no tengo un arma así como que siempre en un videojuego no es como que siempre tenga un arma exclusiva entonces siempre trato de probar todas las armas de jugar con todas las armas y ver cuáles son mejor para siempre tener pues un repertorio vaya no entonces por ese lado siento que el mapa chicos es de mis favoritos siento que ese mapa está súper guapísimo además de que te da la oportunidad de andar por los tejados ahorita la gente ahorita la gente chicos como que todavía no le agarran el pedo de que pues bueno pueden andar en los tejados pero espérate nada más a que la gente le empiece a hallar a los tejados que empiecen a campearle desde los tejados ese mapa chicos ese mapa va a ser una maldita locura se los puedo asegurar entonces pues bueno de alguna manera el mapa a mí en lo personal me encantó bastante me gustó muchísimo siento que está muy grande el mapa por lo menos a comparación de otros de cuando recién empezó siento que el mapa está pues bastantillo grande o por lo menos yo lo siento grande como que puedes irte por muchos lados y poder rotar y de alguna manera poder espaldear flanquear o como tú le quieras llamar y pues bueno la verdad es de que siento que de esa manera pues está súper súper chidísimo entonces en digamos que en pocas palabras señores pues realmente en esta temporada estoy muy contento porque todo estuvo muy muy chido pero obviamente no todo es este color de ay wey no todo es color de rosa no todo es felicidad y es que pues bueno obviamente si está chido que hayan metido pues obviamente lo que son algunas mejoras y todo eso pero por otro lado señores creo que también no está chido que tengamos los mismos servidores los mismos problemas los mismos errores los mismos bugs los mismos problemas de que compras algo y no te lo dan los mismos problemas de que pues bueno al final terminan regalando algo bueno lo de regalar algo ya creo que ya es cosa del pasado porque ya sabemos que las cosas comunes que son las de color verde normalmente siempre las ponen con reputación vaya no entonces pues bueno por otro lado señores la verdad es de que a mí en lo particular me molesta bastante que a veces tengamos demasiado lag que a veces pues bueno los servidores saquen a los jugadores y que por ese motivo ya no podamos entrar a la partida que estás en medio de la partida y que el servidor te saca y que pues bueno te está penalizando y lo peor de todo es que te penaliza o por lo menos a mí me penaliza casi hasta por una hora entonces creo que no eso no está chido eso a mí me molesta pues bastantísimo sinceramente me molesta bastante pero pues bueno digo al final creo que pues bueno de ahí en fuera yo creo que eso es lo que más realmente como se llama perjudica la experiencia perdón eso es lo que más perjudica pues la experiencia del juego no entonces pues bueno realmente siento que eso es lo que si deberían de arreglar así casi casi pues de manera inmediata o de manera urgente a en vez de estar ahí empezando a nerfear cosas que al final de todas maneras a mucha gente pues nos da igual no digo digo nos da igual porque pues bueno digo al final a mí me da igual que un arma esté rota que un arma sea muy chingona que el personaje esté muy roto que esto que el otro que el cuchillo que el que el melee que el hacha y que la chingada y todo eso que dicen que la gente de la que de lo que se queja la verdad siento que de alguna manera pues eso me da igual no a mí lo que me interesa es que el juego no me esté sacando a cada rato que el juego no me dé mucho lag o sea entiendo que alguna de alguna manera puede llegar en algún momento que los servidores se saturen pero me digo llegar al punto llegar al punto de que de alguna manera pues bueno se trabe el servidor y te termine sacando además de que pues bueno sabemos que el juego está súper mal optimizado hemos visto o por lo menos yo he visto en algunos streamers que tienen su computadora y que lo están jugando y que son buenas computadoras y que al final tienen que jugarlo en gráficos súper bajos porque el juego está súper mal optimizado sinceramente chicos o sea yo porque juego desde el geforce now y a lo mejor ustedes no lo pueden notar mucho pero sinceramente si yo jugara desde mi computadora la verdad es de que lo tendría que jugar casi a gráficos bajos para que pues bueno de alguna manera el juego vaya fluido porque no quiere decir que tu computadora sea mala sino que el juego es muy malo gráficamente o sea está muy mal optimizado por otro lado sabemos que también pues bueno se tarda muchísimo en encontrar partidas y pues bueno también hay muchas cosas que se han venido suscitando entre ellas que han quitado pues varios modos de juego que la gente pues normalmente solía jugar también bastante como es el modo de extracción y pusieron lo que es rey de la colina que en este caso bueno por lo menos a mi rey de la colina a mí en lo personal a mí me da igual es sinceramente así como que capturar la zona un tipo call of duty pero pues bueno al final es lo que le gusta a la gente no es lo que le gusta a los niños entonces pues bueno a mí en lo personal ya saben que a mí normalmente me gustan las ranked que últimamente no las he jugado bueno eso ya es distinto pero pues bueno donde normalmente me la paso mucho mejor y sin hacer tanto coraje pues bueno en este tipo de partidas de team dead más donde no hay un objetivo simplemente ir a matar y tan tan ya está no entonces la verdad chicos siento que de alguna manera esta temporada está súper genial el contenido está súper chido las skins y todo lo estético está súper súper chidísimo pero lamentablemente seguimos teniendo los mismos servidores de shit porque pues bueno ya sabemos que pues bueno van súper mal súper lag te sacan penalizan se tratan de encontrar partida este siempre se quedan afk y no se quedan afk porque los chavos abandonen sino simplemente se quedan afk porque el mismo juego lo saca o simplemente porque a veces dicen los los como se llama los típicos mancos llorones que no hacen nada pues mejor se terminan yendo y echándole la culpa al equipo que no ayuda entonces pues bueno realmente chicos todo eso es lo que realmente deben de arreglar vaya no en este caso pues que no te estén sacando de los de las partidas que no te penalicen de alguna manera deberían de poder detectar cuando es un abandono de partida por desconexión y un abandono de partida porque realmente te saliste de la partida entonces creo que debería de haber una un sistema el cual de alguna manera puedan ellos implementar y decir sabes que este wey se salió de plano o sea le dio abandonar partida y este wey se salió porque nuestros servidores son una caca y lo sacaron sin ningún previo aviso y pues bueno obviamente este wey no lo penalizamos pero al otro wey si por haber abandonado no entonces la verdad chicos siento que pues bueno todo está súper genial pero pues bueno digo de alguna manera hubieran podido modificar por lo menos los servidores para que de esa manera pues bueno todo hubiera sido pues casi casi perfecto por lo menos un 8 de 10 hubiera estado lo que es esa temporada se hubieran arreglado precisamente todos esos detalles incluyendo algunos bugs entre ellos los del trench que avienta sus alambres y que de todas maneras aunque no se vean al otro lado del pasillo de todas maneras te están ahí perjudicando vaya no de alguna manera te perjudican porque al fin y al cabo te empiezan a hacer daño pero bueno en fin señores esa es mi opinión de esta nueva temporada la verdad todo muy chido todo súper genial muy contento estoy muy feliz felicidades ro company por el contenido pero también tache porque seguimos teniendo los mismos servidores de shit y que pues bueno de eso de alguna manera no lo pueden arreglar así de que pues bueno esperemos que más adelante lo puedan solucionar y realmente como no no hay ese apoyo o realmente no hay como que esa queja así constante de ese problema de los servidores pues obviamente se van a tardar mucho más en poderlo arreglar pero bueno en fin no digo eso porque si no luego viene el típico idiota decir que me ando quejando porque no tengo seguidores en alguna red social cuando es todo lo contrario al contrario nada más simplemente se les pide la ayuda para que de verdad nos puedan escuchar y que nos puedan hacer caso pero bueno a veces a veces los idiotas nada más hablan porque tienen hocico o porque dios les diosico así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero sus comentarios sus opiniones ya saben aquí abajo en los comentarios espero pues bueno por lo menos que sean digamos comentarios razonables con algún con algún este argumento bueno y no nada más por comentar ahí cualquier tontería sino con un argumento bueno que diga sabes que es que estás mal porque esto y esto y esto ok vale perfecto vale así es de que pues bueno señores nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito yo me despido hasta aquí este mismo y pues bueno ya saben visiten su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y meh y meh